Hola. Hola. Ya sé, ¿qué crees? ¿Qué crees ahora? No sé. No sé, te estoy notando un poco... Pachucha. ¿Puede ser? ¿Puede ser que esté un poco pachucha? ¿Y qué? ¿De cuándo te importa que yo esté media pachucha? No sé. ¿Ves cómo me contestás? Que estás triste, estás con angustia. Te lo quiero sacar. No me gusta decirte así. Bueno, me estás volviendo loca. Me estás volviendo loca. Yo no sé quién sos vos, porque vos me agarrás a seguirme. Te hacía reír, el que te hacía los mimitos, el que te hacía cosquillitas así como... Sí. Bueno, está, 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 salí, salí, salí. No, 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 no. No, 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 no. No te gusta esto. No, no. No, no, que... Es algo sensible. Para, que no, no estoy bien, no me hace bien, no me hace bien. No me hace bien, no me hace mal. Me ha suave yo en un minuto. Se ven a la puerta. Se ven tuyo, se ven tuyo. Se ven tuyo. En un minuto. Para, 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 para. No, 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 no. No, no. Ey, ey. No, no, yo te voy a decir una cosa. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. Porque yo... Vos conmigo no jugás más, ¿ok? Conmigo no... Conmigo no te metés más.